Hola, me da gusto verlos a distancia, espero que sigan cuidándose en casa, sigan cuidando a las personas que más quieren. Mientras volvemos a nuestra vida de antes, vamos a seguir aprendiendo un poquito más de guitarra, vamos a conocer un poquito más, vamos a entretenernos, no hacemos tan pesada y más llevadera esta espera. Bueno, y sobre todo por aquellos que ya quieren vernos y ya quieren venir a trabajar aquí a Talleres. Mi nombre es Porfirio Juan Pablo Martínez López, soy maestro de guitarra aquí en Talleres del Barrio Palo. Y en esta clase vamos a ver la mano derecha, ¿sí? Bueno, recuerden que para tocar nuestra guitarra pues necesito yo ambas manos, la mano izquierda y la mano derecha. Bueno, la mano derecha fue un papel importantísimo. Muchas veces, sobre todo cuando empezamos, nos concentramos bastante en la mano izquierda, decimos, ay la izquierda y las barras y los acordes y la melodía y el traste y a veces la derecha la dejamos ahí como vayamos pudiendo. Eso se debe a que como la mayoría de las personas son diestras, pues digamos que tienen mayor ocupación por la mano que no dominan, que es la izquierda, porque pues en la escuela no estuvimos con la izquierda, hacemos muchas cosas con la derecha, pero con la izquierda está un poquito dejada a un lado. Bueno, vamos por eso a tomar una clase de mano derecha, ¿vale? Nuestra mano derecha, como dice aquí el dibujito, se nombra por los dedos. Este es el dedo pulgar, este es el dedo índice, este es el dedo medio y este el anular. Este dedito chiquito normalmente nos ocupa, solamente en algún tipo de música, como en el flamenco. En el flamenco, si algunos guitarristas llegan a ocupar el trémolo de cuatro dedos. Bueno, nuestra mano derecha puede hacer muchas cosas a la hora de tocar nuestra guitarra. Puede tocar apoyado y tirado, puede hacer escalas, melodías, melodías, arpegios, rasgueos. ¿Vale? Solo en el caso de las escalas y las melodías, es indispensable la mano izquierda. Para las demás podemos hacer ejercicios solos. Bueno, pasamos ahora a ver nuestra mano derecha en nuestro instrumento. Nuestra mano derecha debe de colocarse a la altura de donde se encuentra nuestro puente. Vamos a hacer una línea imaginaria y vamos a ubicar un punto acá. A esta altura, más o menos, es donde se debe colocar el brazo. No coloco el codo, ni tampoco coloco la muñeca. Aunque he tenido alumnos que son muy, muy altos y tienen brazos muy, muy largos. Aún así, debemos buscar esta posición, porque es la posición más natural. Claro que va a variar. Si la ponemos un poquito atrás, un poquito adelante. Bueno, colocado mi brazo acá, ya me queda la muñeca para colocarla de este lado. Es muy importante que esta muñeca no se pegue a la tapa. ¿Vale? Para que nos deje un movimiento más natural de nuestra mano. ¿Vale? Entonces, esto que estoy haciendo, no lo vamos a hacer, no vamos a pegar el brazo en la tapa. Vamos a separar. ¿Vale? Y nuestros dedos bien prestos en nuestras cuerdas. ¿Vale? Ahora, ¿a qué se refiere con apoyado y tirado? A la forma en la que voy a ocupar los dedos en las cuerdas. ¿A qué se refiere con apoyado? Yo toco una cuerda y el vuelo o el viaje del dedo lo dejo descansar en la cuerda de arriba. Así. Miren. Así. Ahí estoy apoyando. El vuelo de mi dedo lo dejo descansar en la otra cuerda. En este caso, cuando yo estoy tocando primera, dejo descansar el dedo en la segunda. Y voy a hacer un movimiento natural de la mano. Es decir, voy a hacer esto. Siempre voy a buscar el movimiento natural. No voy a tratar de hacer esto. Esto no. Esto no. Siempre el movimiento natural. Como cuando nosotros abrimos y cerramos el puño de nuestra mano. Vamos a buscar siempre esos movimientos. Hagamos lo que hagamos, siempre vamos a buscar esos movimientos. Tanto al apoyar, como al tañir, como al rasguear, en todo momento, siempre los movimientos naturales. Bueno, ahora, ¿qué es tirar? Tirar es esto. Miren. Está un poco más referido. Está un poco más referido a jalar la cuerda. ¿Sale? Y aquí jalo el dedo. Jalo el dedo. Y ya no lo dejo descansar en ninguna cuerda. Eso es tirar. Observen. Bueno. ¿Cómo sonaría una melodía apoyada? Ahora, ¿cómo sonaría una melodía tirada? Ahora, ¿cómo sonaría una melodía tirada? Suena diferente. El sonido de apoyar es como un poquito más envolvente. A veces nos sirve o nos ayuda más para hacer alguna escala. Bueno, escalas, melodías. Ahí podemos apoyar, tirar, para hacer diferentes escalas o diferentes melodías. Al inicio de nuestro entrenamiento musical en la guitarra, es muy importante tener un movimiento seguro. Si yo me siento bien tirando, vamos a apropiarlo. Si yo me siento bien apoyando, vamos a tomar. Y vamos a tratar de evitar usar para todo el pulgar, porque siempre al comenzar a tocar, le metemos el pulgar a todo. Entonces, recuerden que en esta clase es para entender que podemos manejar un poco mejor nuestra mano derecha. Bueno, ¿qué es un arpezo? Cuando yo tengo un acorde por decir do mayor, es decir, este acorde, puedo acompañarlo de diferentes formas o hacerlo sonar de diferentes maneras. Miren, así, rasgueando o arpejeando. Es decir, el arpejeo significa desglosar un poquito el acorde, ¿sí? Hacerlo o darle otro sentido. A veces yo puedo hacer un acorde diferente, un arpejeo diferente. Bueno, para poder nosotros llevar a cabo un arpegio necesitamos una fórmula. ¿Qué quiere decir? Les voy a explicar en el pizarro. Aquí, por ejemplo, tenemos algunas fórmulas. ¿Qué es una fórmula? Pues es esto, una combinación. P, I, M, P, M, I, P, I, M, A, P, A, M, I. Cuando me cuento una fórmula de estas, me refiero a cuerda 6, cuerda 2, cuerda 1, o sea, así. Esta puede ser 6, puede ser 5, puede ser 4, dependiendo del acorde que tenga. P, I, M, I. Son las mismas cuerdas, pero la fórmula, o el orden de tocar es diferente, o sea, así. Cuando me cuento fórmulas como esta, P, I, M, A, se está refiriendo a una cuerda del bajo, que puede ser 6, 5, 4, y 3, 2, y 1, 3, 2, y 1, 3, 2, y 1, 3, 2, y 1, forzosamente. Cuando siempre, siempre en las fórmulas, la P nos refiere a el bajo, y el bajo lo encuentro en la sexta, quinta, o la cuarta. Vamos, voy a hacer esto. Bien. P, A, M, I. Es una fórmula diferente, pero ocupa las mismas cuerdas. Entonces, P, que puede ser 6, 5, 4, y A, que es tercera, segunda y primera. ¿Vale? Bien. Vamos a ver ahora lo que es un rasgueo. Rasgueo significa, como el nombre, no lo indica, rasgarte, arañar. ¿Sale? Entonces. De ahí viene el dicho, típica frase de que dice, ráscale a la guitarra. El rasgueo se manipula con la muñeca. ¿Sí? Cuando yo tengo un rasgueo, es fundamental el movimiento de mi muñeca. ¿Por qué? Porque hace que este mismo rasgueo sea fluido. Y además tiene el beneficio de que no nos cansa ni el codo, ni el hombro. Entonces, vamos a observar un poquito. Voy a plantecerte. La mano debe estar en una posición, como lo estoy mostrando ahora, como si me fueran a dar una limosna. Así. Exactamente. Así. Bueno. Entonces, ningún dedo debe sobresalir del otro para que no se atore. Bien. Entonces, tenemos esto. Es muy importante que este pulgar no se nos atore a la hora, sobre todo a la hora de bajar. ¿Vale? Bueno. Vamos a aprender rápidamente el ritmo ternario. O es el ritmo de chuntata, como popularmente se le dice. Y se toma un bajeo. Y dos rasgueos hacia abajo. Un bajeo. Y dos rasgueos hacia abajo. Y como el nombre lo indica, ternario, vamos a hacer que el tiempo del ritmo vaya de manera ternaria. Como cuando hacemos el vals. Un, dos, tres. 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 Y así como tenemos el ritmo ternario, hay muchísimos otros ritmos más. Que eso lo vamos a dejar para una clase próxima. Espero que les haya servido, que les sirva de mucho y que les haya gustado esta clase. Recuerden, nuestra mano derecha tenemos la nomenclatura. Podemos tocar apoyado, tirado, escadas y arpegios. Los arpegios los vamos a manejar con fórmulas y los rasgueos los vamos a hacer hacia arriba, hacia abajo. Pero ahí es cruzar, cruzar la muñeca y la posición de nuestros brazos en nuestra guitarra. Bueno, espero que les sirva. Muchas gracias.